Vamos a ir caminando hasta la ruta para compartir la Eucaristía ya a los pies de la Virgen de Luján que es tan tradicional para la vida de Pehuajó. Bueno, se han acercado con caballos como habían pedido. Sí, hay unos cuantos caballos, el Zul, que ahí van ahí el carro con la imagen de la Virgen de Luján que va a ir abriendo camino, va a estar lindo. Como siempre una alegría poder acompañar y compartir esta celebración que es tan tradicional para nuestra comunidad que a lo largo del camino se va sumando gente siempre y cuando llegamos allá a la ruta nos damos cuenta de cuántos se han sumado. Así que bueno, el deseo de que sea una buena peregrinación y que realmente la Virgen bendiga a toda la comunidad. Ven a comer el pan de la alegría Ven a comer que nace un nuevo día Ven a vivir sabiendo que él te amita Ven a comer hermano que esta mesa es el anuncio fiel de la promesa que ha de volver Jesús para la gloria Ven a comer Ven a comer Ven a comer Ven a comer María maduro de sus entrañas El pan que desde el cielo nos bajó Cantemos al amor que nos hermana Cantemos al Señor ¡Aleluya! 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 Buenas, recuesten al niño en nuestro corazón. Madre de la aurora, tráenos al Señor, que nuestra progresa haga de horizonte donde salga el sol. Siempre venimos, todos los años, porque somos familiares de folgado, que es uno de los que trajo la Virgen, así que bueno, siempre lo venimos a acompañar toda la familia. ¿Qué lo hace venir hasta aquí? Y la fe, por supuesto, a pedir y agradecer también a la Virgen. Uno siempre tiene motivos. Acá venimos siempre con la familia, pidiendo por la salud, el trabajo, el bienestar de todos. Niñetita, ¿cómo se llama? Niñetita. Pilar. Pilar, que viene el papá también de a caballo, el tío, el abuelo, el bisabuelo. Así que muy contentos por el Día de la Virgen, pidiéndole a todos. Como todos los años, a la peregrinación y a cantar. Es una tradición. Así que bueno, nada, acá venimos con todo el corazón a ofrecerle a la Virgen. ¡Viva María! ¡Viva nuestra Madre! ¡Un aplauso bien fuerte a María Santísima! ¡Viva María! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva la Inmaculada! Le cantamos bien fuerte a María Santísima, adorándola en esta noche, en este día, uniéndonos a toda la Iglesia. ¡Viva María! ¡Viva nuestra Madre!